Valta, bueno, ya jueves por salir para La Pampa, tercera del año, cuarta del año. Y bueno, con toda la ilusión, la carrera pasada se venía muy bien, hiciste una gran maniobra para esquivar al que había hecho el trompo delante tuyo, pero bueno, te afectó después en el desarrollo de la competencia. Hola Julio, hola a todos, sí, sí, fue una carrera que arrancó en los entrenamientos de a poco, de menor a mayor, estuvimos mejorando el auto. En la clasificación mejoramos mucho lo que era el rendimiento del auto en general, de lo que venía siendo antes, pudimos mejorar nuestro propio tiempo en relación a la punta. Después, bueno, en la serie veníamos avanzando, avanzamos dos posiciones y en la última vuelta, para esquivar a una maniobra con otro piloto en la última curva, me quedé sin nada. Y bueno, tuvimos que largar desde el fondo a la final, eso nos complicó, te diría, todo el fin de semana. Y bueno, y la final largué, pasamos auto, pudimos esquivar un par de maniobras peligrosas, quilombo, y bueno, me encuentro en una maniobra con dos autos que se tocan, se cruzan, y bueno, para esquivarlo tuve que evitarlo con un trompo, que no me dejó opción para ir a ningún lado, el auto ya venía con velocidad, y bueno, no quedó otra forma de esquivarlo. Y bueno, después de eso no hubo ningún pescar, cosa que cuando yo salgo el auto costaba que arranque, y hasta que arrancó salí, bueno, me alcanzó el puntero de la carrera, y bueno, esperando un auto de seguridad, que nunca llegó, tuve que dejar pasar al puntero por reglamento, y bueno, después lo traté de mantener y ver que hacía el auto en ritmo de carrera, toda la carrera, y bueno, pudimos terminar ahí comparándonos con el chasis, que lo mejoramos también para la final, pudimos ir detrás de él, viendo que el auto tuvo una evolución, y bueno, esperemos que para la próxima carrera eso sirva. Lo importante a eso iba, que después del percance, y la posibilidad de quedarme a mano con el puntero, estuviste un muy buen tiempo en esa parte de la competencia, que te sirvió seguramente para sacar un montón de conclusiones. Sí, sí, de alargar una final en el puesto 13, pasamos a alargar en el puesto 28, y bueno, eso nos complicó, pero bueno, no me gusta decir que a causa de un toque perdimos una vuelta, pero creo que esa comparación es lo único positivo que sacamos del fin de semana, además de otras cosas, que el auto se pudo ir mejorando durante cada salida a pista, y bueno, para la Pampa va a ser fundamental que el motor esté al 100%, que el auto también estemos en todos los detalles, que podamos girar todas las vueltas, que tengamos un buen fin de semana para poder sumar fuerte, estas últimas dos carreras, por factores X externos a nosotros, penamos mucho en puntos, y bueno, eso nos tiró para atrás de los 12 del campeonato, así que lo más importante ahora en adelante, tratar de sumar todo lo que más se pueda para entrar al playoff. Es un torneo donde uno puede observar que no es regular, que por ahí los pilotos que estuvieron arriba en la primera carrera se vinieron muy abajo en las otras, tiene mucho que ver con las pistas, cambia mucho el rendimiento de los autos de acuerdo a la traza de los circuitos. Sí, yo creo que va más por rendimiento de autos, en la categoría está muy, muy pareja, capaz que hay más de 25, casi 30 autos en un segundo, entonces bueno, eso te limita a no cometer ningún error, o sea, todo el fin de semana tenés que tener la cabeza fría, y dar el 100% y más de lo que da el auto para clasificar lo más adelante posible, porque está casi todo en juego en la clasificación. ¿Cómo es el itinerario del equipo? Bueno, ya el auto ya está en camino, vos estás saliendo hoy a última hora. El itinerario va a ser, sí, el equipo arma todo el viernes, nosotros, bueno, el sábado tenemos dos entrenamientos, la clasificación y la serie, y bueno, el domingo a partir de la, depende del horario, 11 y media, 12 se alarga la final, antes del TC, ¿no? Así que, bueno, ese va a ser todo el cronograma para el fin de semana. No, mañana no hay pruebas, no hay la posibilidad de probar. No, mañana no, desde hace ya, creo que un par de años, la actividad de los viernes ya no se hace más, solamente cuando es la primera fecha del año, o hay debutantes, como en nuestro caso este año, la primera fecha probamos el viernes, pero si no, no hay más fechas que los viernes se puedan girar, a no ser que la categoría lo autorice, ¿no? ¿El circuito lo conoces de la época de Torreis o con el Mouras que tuviste? Con el Mouras, con el Mouras el año pasado fuimos, es más, veníamos quinto en la final, y por un problema del motor me tuve que abandonar, pero bueno, lo conocemos bien, tuvimos lindas maniobras, es un circuito rápido, creo que por eso te digo, el motor va a ser un factor fundamental, está todo muy limitado a eso, el auto tiene que estar al 100% también, porque están todos los equipos muy picantes, diríamos, muy a la milésima, y bueno, con que nosotros dejemos algo al azar, los demás lo van a aprovechar, entonces tenemos que estar sobre todo, como lo hacemos siempre en el taller, y estar arriba de cada detalle para que no nos falte nada, aunque bueno, tenemos que ir mejorando, ¿no? Cada fecha vamos mejorando, agarrando experiencia, pero creo que este año, y ojalá a corto plazo, podamos conseguir todo lo que necesitamos para pelear bien la punta adelante, ¿no? Barta, contento con el acompañamiento de la gente de Sarmiento, que bueno, que te viene acompañando, sabemos que es un año muy difícil para acompañarte mucho en los circuitos, pero por lo menos a través de las redes sociales, en el Instagram que han armado, uno ve que bueno, hay muchos seguidores, que la gente está pendiente. Sí, sí, veo en las redes el apoyo de la gente, mucha gente que pregunta cuándo hay carrera, con de carrera cerca, más que nada, bueno, una de las más cercas viene ahora la Pampa, después bueno, Concepción, casi terminando la etapa regular de Buenos Aires, y después bueno, vendrá San Nicolás, entre las más cercas, así que bueno, veo siempre que va mucha gente a las carreras, y en la primera fecha han ido de capitanzamiento, la segunda, la tercera, siempre se acercan al box, y bueno, eso está bueno, ¿no? porque sabés que tenés gente siempre apoyando a donde vayas, y bueno, se da más que nada en un marco de turismo carretera, que se hace un fin de semana muy lindo, donde miles de personas, bueno, se juntan y se comen un asado, están tres, cuatro días, y es algo muy lindo para disfrutar, y bueno, ver la gente que lo apoya a uno, está muy bueno. Lo mejor, Valt, ahí bueno, estaremos haciendo fuerza todo el fin de semana. Vale, gracias Julio, gracias a todos los que están, y bueno, trataremos de conseguir un buen resultado, de volver a pelear lo antes posible adelante, para, bueno, empezar a cosechar buenos puntos y entrar en el playoff.